Ven. Ya, te vas a llamar para atrás, mamá. No lo quites de ahí, ¿eh? No, 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 aquí nomás, aquí nomás. ¿Así, Kilara? Así, medio. Mamá, nada más se mira, se le saca. No, 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 hace para allá, María, le saca bien. Le saco bien, pero te veas. No lo muevas, no lo muevas, no lo muevas, ¿ok? No, María. ¿Qué? ¿Qué? Te está mirando bien, mami. Te está mirando bien. Ay, qué hermoso. Es re en pluma. Está este grafilado, pues, con la baja y con tijera. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. El fleco lo voy a hacer nada más largo para que no pierda la forma. Ajá, sí. Ay, mamá. ¿Sí sacas el pelo, verdad? Sí, la verdad. No, ya me voy a hacer nada más largo para que no pierda la forma. No, ya me voy a hacer nada más largo para que no pierda la forma. Es que tú terminas tu cara borrosa. A ver, se puso un tinte, ¿verdad? Sí. Se lo manchó tantito, ¿verdad? Sí. Pero nada, no sale bien, no sale tantito, pero nada más por debajo. Sí, es que como yo me lo pinto sola. Sí. Por eso. Tengo suena. ¿Es más allá? No. ¿Hasta que termine? Los peines, los secos y hasta los planchos con planchas. Sí. Todas sus cosas. Amá. 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 Amá, ya lo quito. Yo también tengo un hermano que también puede comprobarme. Sí. ¿Y qué? Pues, es, sí, es maestro. ¿Sí? Va a que roba los papeles con mi hermana y, y, este, y trabaja aquí y, y, y trabaja allá. Ah, sí, ahí es otro lado. Sí. Sí. Amá, no se me... Más que se atacan de la familia, pues. Pues, quiero que sepa que a veces en la familia uno... No, pues, nunca van, que así nunca me padecante de madre, nunca me despide. No, pues, nadie en la casa tampoco. Amá, ya lo quito. Sí, pero es que uno así como es madre, uno a veces previene mejor la privacidad de la familia. Ya, este, poco a poco. Sí. ¿Ya siempre he sido así, Camila? Sí. Hola, hola, hija. Mucha familia tengo yo, en Tijuana, Minicales, Carrera del Norte, en San Diego. ¿Te miras bien? Ajá. Ya te...